Esta mañana les informamos que los sandieguinos deberán pagar más por el agua. El Cabildo de San Diego aprobó un incremento a dos años bajo una nueva estructura de tarifas. El aumento significará un ingreso de hasta 7.5% a las arcas de la ciudad. Bajo el nuevo plan, quien tenga una propiedad con grandes jardines y resulte en un uso excesivo del vital líquido, su recibo podría aumentar hasta el doble. Sin embargo, autoridades estiman que solo el 10% de clientes y residentes de la ciudad de San Diego están en esa categoría. Las autoridades alertan a la comunidad sobre la presencia de un depredador sexual de niños que está prófugo. Véalo bien su imagen en su pantalla en estos momentos. Se llama Joseph Vincent McCarron, de 58 años de edad, y no se presentó en su audiencia en la corte el mismo día que fue encontrado culpable de cometer actos lascivos contra un menor de 14 años. El sujeto es considerado peligroso y está armado, así que no intente acercarse a él, solo hay que notificar a la policía. Y bueno, un día como hoy, hace 50 años, el presidente John F. Kennedy fue asesinado a tiros. Hoy miles se congregarán en Dallas, Texas, lugar donde fue asesinado por Lee Harvey Oswald, aunque 50 años después aún no se ha puesto fin el debate sobre lo que en realidad pasó en su muerte. En Washington, el actual presidente Barack Obama se reunirá en privado en la Casa Blanca con líderes y voluntarios del programa Cuerpos de Paz, creado por Kennedy. Hasta aquí con las noticias, se despide Yanula Ramírez, que tengan un excelente fin de semana, por favor maneje con mucho cuidado, nos vemos a la próxima.